...las observaciones que hicieron, entonces la recomendación o la resolución de la Secretaría de la Función Pública va en el sentido de que el ayuntamiento tenga una segunda oportunidad, pero para licitar de manera pública y nacional la obra del relleno sanitario, bueno, o tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, aquí la urgencia es de que todos los ciudadanos queremos un relleno sanitario, queremos una obra de infraestructura de calidad y en ese sentido también el ingeniero Miguel Ángel Cávez Zavala, vía correo electrónico, me comentó que la resolución es definitiva en el sentido de reponer todo el procedimiento de licitación en virtud de que el ayuntamiento no solventó las observaciones derivadas en nuestra auditoría y que estaremos muy atentos en que la nueva licitación se realice conforme a la ley. Entonces, definitivamente la sintonía en este momento tiene que ser de trabajo, tenemos una segunda oportunidad para replantear la forma de licitación, hacerla de manera adecuada, que tengamos un relleno sanitario bien hecho y para hacerlo necesitamos unirnos con lo que están los requidores de la Comisión de Relleno Sanitario necesitamos que exista la intención y la voluntad por parte de la Presidenta Municipal de hacer este trabajo porque ahora sí que ya se viene el relleno sanitario, ya se conforme a la ley y tenemos una obra de calidad pues la que se va a llevar todo el crédito es la Presidenta Municipal y esta Administración puede pasar a la historia como una Administración que igual reconoce sus errores pero a la vez también busca hacer las cosas de manera diferente. Los tiempos ya son diferentes, ahora la legalidad es muchísimo más urgente y clara y existen organismos como la Secretaría de la Función Pública que apoya a los municipios y sobre todo a los ciudadanos de que el recurso público se maneje como normal que el artículo 134 de la Constitución de manera eficiente, eficaz, honrada, etc.